¿Sobre qué ideas te apetece comunicar con el público asistente a las jornadas? Bueno, yo la idea que tenía un poco, me dijeron que tenía que decir un poco mi currículum cuando nací en Barcelona, lo que hice, por qué hice, señores, como digo yo, y un poco el empezar de mi vida, pero así cortito, resumido, ¿no? Si queréis, pues hago esa pequeña paréntesis, que soy Lidia Artigas, que nací en el 1938, que, bueno, nací pequeñita, me fui con mi abuela a los dos años, porque mis padres se separaron, y que bueno, que luego a los 10 años o 12 tuve mi educación en un colegio de monjas, pero como no pagaron el colegio, me marché, y entonces me echaron, mejor dicho, me fui con mi madre y mi hermana, que vivimos realquiladas en habitaciones humildes en Barcelona, pasándolo mal, pasándolo mal. Y el por qué decidí hacer señores, creo que fue imprescindible, porque en mi casa ya era una tradición, mi madre también había hecho señores, pero no tenía vocación, yo sí que la tuve. Y entonces me fui a la mejor casa de Barcelona, que era San Mario, y allí empecé a hacer señores, y todo fue como un sueño. Tuvimos la oportunidad de estar con el rey Faisal de la Arabia Saudita, por lo cual era como un cuento de hadas, y bueno, todo fue muy bonito, sí. Y como digo yo, hacer señores, el primer señor que hice en esa casa de San Mario, me recordó lo que el viento se llevó, la escarlata ojara, pensé haciendo señores, ya nunca volveré a pasar hambre. Y sí, creo que fui muy feliz, sí, haciendo señores. Y siempre reivindicaré, y creo que sigo estando de directora en un tema de señoras, porque creo que me gustaría que ese mundo nuestro siguiese como yo creo que lo hemos hecho en nuestra casa, haciéndolo bien, con cariño, con afecto, y porque somos necesarias en ese mundo que parece que ahora está todo tan mal visto, porque creo que el sexo solo se puede hacer por amor o por dinero. Hacerlo por hacerlo, como hace ahora la juventud, es malo. Las cosas hay que hacerlas nada más por esas dos definiciones. Y creo que eso es lo más importante que he podido hacer, y que me gustaría que mi trabajo continuase. A ver si tengo alguna buena colaboradora que sigue cuando desaparezca o coja ya la baja por edad. Eso es un poco. Comentabas, Lidia, que tu madre también se dedicó a ello, pero que no lo hacía por vocación. En tu caso, ¿sí cómo definirías el tener vocación para hacerse? Pues la vocación sobre todo es tener esa tenacidad de la vida, tal vez porque te has visto rodeada. Yo viví los años de mi joven pequeña, los 11 años, en una casa preciosa. Y de golpe por razo te vas a un sitio, como muy mal, en el paralelo, en una habitación realquilada con tres personas, te sientes que tienes que irte dejando las pocas cosas que tienes y ir a otra habitación de otro sitio. Entonces esa tenacidad, esa fuerza que yo tuve, mi madre era una mujer encantadora, pero no tenía, si hoy había hecho un señor ya tenía suficiente, entonces esto no podía ir bien. Y entonces yo le dije, mamá, yo me preocuparé de este tema y entonces subí a la mejor casa de Barcelona porque pensé que tenía que subir escaleras. Si me caía, pues bajaría, pero no, tuve mucho éxito en San Mario, en Monreal, que eran las casas mejores de Barcelona. Y porque habíamos pasado tantas calamidades, pensé que teníamos que intentar rehacer un poco nuestra vida y ser un poco más felices y vivir con una cierta dignidad. Porque a pesar de que la gente cree, cuidado, que en aquella época los padres, si sabían que tú hacías señores, ni te hablaban. Si una mujer tenía un desliz, era perdida para siempre, quiero decirte. Yo tuve la suerte de hacer señores en Barcelona, pero venían muchachas de Andalucía, pobres, o de Extremadura que habían tenido un desliz con alguien y sus padres las expulsaban. O sea que eso fue terrible en aquella época de Franco y de la evolución de la familia. Ahora una muchacha tiene un novio y tiene otro y los padres, pues es otra época, lo admiten y lo toleran. Entonces, otra cosa que creo muy mal de lo que está pasando ahora con nosotras, es que cuando hablan del civismo, nada más critican a las señoras de la vida. En cambio las otras se hacen lo que sean, no, no, mira, se lo están pasando bien. A nosotras nos censuran. Sí que es verdad que en la época de Franco esto no habría podido pasar, por descontado, porque esas muchachas por la calle... Yo creo siempre que las mujeres hemos de estar recogidas. Yo como empecé en una casa, todo me parece mucho mejor estar recogida en un sitio que en la calle. Yo cuando cerraron las casas lo pasé muy mal, lo pasé muy mal, porque no sabía estar en un bar que te viera todo el mundo o en la calle. Por eso luego me junté con un señor que le quise durante muchos años y le fui fiel, le fui fiel, sí. O sea que, bueno, eso es un poco así a grosso modo, si queréis preguntar. ¿Cómo piensas que definías antes en una de las frases que comentabas que hay que hacerlo con cariño, con atención y con profesionalidad, no? Mira, el cariño importante para hacer señores y que te salga bien es que yo cuando me presentaban a un señor sentado en un sofá, pensaba que era un señor que le quería, que había sido un novio que yo tenía. Y no me parecía que era un desconocido. Las mujeres que hacemos señores hemos de tener el mismo cerebro o más que los hombres, porque a nosotros nos motiva el que ese señor se acuerde de nosotras, que vuelva a nosotras y que lo hagamos con afecto, con ternura. Hacer esas cosas solo por poner la cintura para abajo también es un poco deprimente. Entonces hay que ponerle el corazón, hay que pensar que esa persona la conoces, que te necesita. Y si tú sabes que eres útil, no te sientes mal. Yo nunca me he sentido mal, porque lo que sí es cierto es que hay que desdramatizar el tema de las señoras que hacen señores. Esa idea que tiene la sociedad que somos esclavas de cualquier cosa, eso no es verdad. Lo que sucede es que la sociedad y los medios de comunicación dicen cosas que no son ciertas. Aquí naturalmente excluyo a las mujeres de la calle o a las que las mafias las cogen y las hacen trabajar por lo que sea, pero no es cierto. Yo creo que hay que desdramatizar ese tema, que hacer señores es casi una virtud importante y que en el caso realmente mío, de muchas personas que he conocido en aquella época, lo hacíamos con cariño porque sabíamos que éramos necesarias para las personas. Eso es importante. Escribiste un libro maravilloso, Lidia, de Moral de Israel. Sí. Ese libro pudo surgir también debido a que en las épocas de cuando yo era joven no se podía hacer. Yo siempre quería recordar las cosas que me pasaban, porque yo he sido muy llorona. Y luego pensaba, oye, eso no lo sobreviviré. Estuve con personas conocidas como Dalí, como el señor Camilo José Cela. No voy a contar esas cosas porque sos fuerte, pero bueno, sí lo podría contar, pero bueno, no sé. Entonces pensaba, no lo superaré, pero sí lo superé, sí, porque lo superé casi todo. Pero escribía cositas que recordaba y pensaba, a lo mejor algún día las podré pasar en un libro. Y ahora en esa oportunidad de que ahora parece que hablar del sexo ni es pecado, y se nos tolera y se nos admite, pues hace creo que tres años o dos salió este libro de la señora Rius, de Moral Distraída. Porque me gustó decir lo de la moral distraída, porque yo que trabajé en la aduana, vi tantas cosas malas que hacen señores, era casi, bueno, estaba muy bien. Y entonces salió esos escritos nuestros, salió toda mi vida, un poco el porqué, de qué manera, el tema que ahora ejerzo, que es tener una casa bonita, agradable para unos señores. Porque la idea que tienen las mismas mujeres siempre creen que los hombres casados son los que vienen a nosotras. Tampoco es cierto. Yo creo que las parejas que se quieren no tienen que recurrir a nosotras. Lo que sucede es que hay mucha mujer también que es muy celosita, entonces siempre cree que todo es así. Nosotros en casa han venido personas que les han tenido un accidente de tren, les han faltado las piernas. Y esos chicos que han venido antes pisando fuerte, luego han tenido que venir sin las piernas, y gracias a nosotras se han sentido útiles. Eso tampoco la sociedad parece que no lo tiene en cuenta, que hay mucha gente que está... Como todo el mundo, porque claro, tienes... Que no puede volver a rehacer su vida, porque rehacer una vida hoy en día con lo que ganamos es complicado. Y también que también hay muchas mujeres que lógicamente han emprendido el trabajo nuestro, el de hacer señores, porque el marido no les puede pasar para ayudar a los hijos. Y entonces esto creo que es necesario. Si todas las señoras que hacemos señores tuviéramos que estar en el paro, llegaríamos casi a México de la cola que habría. O sea que tampoco es un tema de decir, es que podemos redimir a las señoras que hacemos señores. Eso no es así. Las señoras que hacemos señores tenemos que estar ayudadas, pero sobre todo también discretas. Yo creo que la discreción es muy importante. ¿Qué consejos le darías a alguna chica que se te acerca y que te pregunta, oye, yo quiero ejercer qué te parece a ti con las condiciones necesarias o lo más importante que una mujer debe saber para hacer señores? Yo lo primero que le aconsejaría a la señorita, y algunas veces lo he hecho en mi casa, es que sobre todo sepa por qué quiere hacer señores. Porque hacer señores, ahora hoy en día las muchachas a los 15, 16 o 17 años, la libertad del sexo ha permitido que ya hacen señores cuando quieren o muchachos de su edad. Entonces hacer señores tiene que estar muy segura de lo que quiere hacer, es para beneficiar a ella o a una familia que tenga, ayudarse, o a tener unos estudios. Por hacerlo, nunca lo aconsejaría. Ahora, sobre todo, lo que le aconsejaría es que al momento que entras en ese mundo, tuvieras la idea fija de que no tienes que entrometerte con otras cosas, ni tener novios, ni amigos, ni nada. Tienes que ser justa y real. Para hacer señores tienes que estar en libertad condicional, porque si no, no sale bonito. Porque estamos engañándonos y no tenemos que engañar. Si pedimos cosas, hemos de ser justas, hemos de ser equitativas y hemos de ser como yo he dicho. Yo no he ido con una pancarta diciendo que hacía señores, pero siempre he dicho que he sido una señora de moral distraída, porque creo que es lo importante. Ahora, una muchacha, a veces en mi casa ha venido una chica, yo como hago señores por libre, ahora quiero ganar un dinero para operarme. Esto no es así. Hacer señores no es solamente para ponerte unos pectorales más bonitos o quitarte unas cartucheras. Es para algo que te sea válido. Entonces, cuando lo haces bien, hablo de muchachas que ya estén aquí. Entiendo que las señoritas que vienen de fuera del país, que han tenido muchos problemas para sobrevivir, eso es una historia diferente, que naturalmente la estamos viviendo en ese colectivo que es nuestro, pero que las mujeres que quieren hacer señores, que lo quieren hacer de verdad, tienen que actuar con el corazón y sabiendo para qué lo hacen. No como unos novios que cogen en un bareto, se conocen, se toman una copa y se van a la cama. Esto no tiene nada que ver con nosotras. Nosotras lo hacemos con otra manera de ser y creo que es lo válido, lo importante. ¿Qué le pedirías a la sociedad en cuanto a vuestra aceptación? Yo, de todos modos, a la sociedad, como a todo el mundo, hay que pedirle poco. Lo que tenemos que ser nosotras es respetuosas. Yo llevo 21 años en la misma finca y he tenido el afecto y la atención de las personas. Porque ahora no podemos pensar que la sociedad nos va a ayudar en un tema en que siempre hemos estado un poco mal vistas. Porque hacer señores, ahora menos. Porque ahora hay tanta mujer que está haciendo señores que nosotras pasamos más desapercibidas. No las que pobres están en carreteras exhibiéndose casi desnudas. Pero la sociedad lo que creo que necesita es que vea que nosotras somos respetuosas. Que no estamos exhibiéndonos gratuitamente. Que tendríamos que estar encerraditas en un sitio que sería lo bueno para estar ese aspecto que tiene Barcelona, bueno, o Madrid, ahora ya hablo de Barcelona, pues soy de allá, por las carreteras. Esa inseguridad para esas muchachas. Esa falta de sanidad. Entonces yo creo que habría manera de que el gobierno, quien le perteneciera, hay muchos locales en todos los sitios de España, que están vacíos. ¿Por qué no ponen a esas muchachas allí escondiditas y bien? Y no tendrían que tener mafios, personas que porque dicen que las protegen se les queda en el dinero. Entonces yo creo que eso se tendría que solucionar. En la calle nunca podremos esperar que la sociedad nos mire bien. Porque como cobramos, representa, bueno, si cobramos porque a veces también se van los señores sin pagar, pero nos tienen mal vistas. En cambio, una muchacha de 18, 18 años está en la calle y dice, mira qué bien, se están pasándolo bien. Y no les dicen nada. A nosotras hemos de intentar que la sociedad nos admita porque estamos haciéndolo de una manera discreta. Bueno, yo tal vez, porque no he estado nunca en la calle, siempre pienso que la única protección que tenemos para la sociedad y para nosotras mismas es una casa en un local, encerradas, como estábamos antes, y bueno, sin hacerte conocida y sin pasar peligro como pasan esas muchachas pobres. Eso es lo que yo diría, sí. Pues muchísimas gracias. A vosotras, a vosotras.